La cascada de cristal. Meditación guiada. El poder de cambiar. Esta meditación guiada te mostrará cómo dejar atrás el pasado, y elige tu futuro. Usaremos un tema de agua en todo momento. Utiliza agua como inducción, el agua como un profundizador, y usa una cascada mágica como metáfora para lavar sus problemas. La segunda parte desarrolla el tema y la metáfora del agua fluye hacia un lugar especial, donde malos recuerdos, tomar una forma que se pueda moldear y cambiar, un lugar donde eliges cambiar las cosas, y esas cosas te cambian. Hola y bienvenido. Yo soy Chloe, los guiaré a través de esta meditación. Siéntese cómodamente erguido, sin inclinarse hacia adelante o hacia atrás, izquierda o derecha. Tomar una respiración profunda. Respire hondo de nuevo y cierre los ojos. Permita que sus brazos y piernas se relajen. Siente la pesadez en tu cuerpo. Siente la pesadez en tu cuerpo, y deja que esa sensación se relaje lejos de toda la tensión. Siente tus músculos relajándose. Dejando ir. Deja que toda la tensión se libere. Suelto y flácido ahora. Y mentalmente recorre tu cuerpo. Piensa en relajar tus pies. Relajando tus piernas. Relajando tus caderas ahora. Y tu estómago. Tu pecho se relaja. Siente tus hombros relajarse. Y tu cuello. Tu rostro y mandíbula y labios relajándose. Y ahora prueba esa relajación. Imagina que tus ojos están completamente relajados. Tan relajados que simplemente no funcionan. Tan relajado que es como si tus ojos estuvieran demasiado cansados para abrir. Y cuando sabes que están tan relajados que no pueden abrir. Puedes intentar abrirlos. Y encontrará que simplemente no puede abrirlos. Y ahora deja que tu mente vaya a un lugar donde puedas relajarte. Imagina un charco de agua. Árboles alrededor. Un lugar de tranquilidad, calma. Un lugar secreto solo para ti. Un lugar cálido y confortable. Un lugar cálido y confortable. Un lugar donde puedas olvidar todo. Y luego piensa en relajarte en esa piscina como en un baño tibio. Y todo organizado como a ti te gusta. Todo lo que necesitas a tu alrededor. Y acostado en esa agua tibia suave. Un lugar cálido. Un lugar cálido y confortable. Un lugar cálido y confortable. Seguro, tranquilo y protegido. Cálido y confortable. Nada en qué pensar. Nada que hacer. Simplemente relajándome en el calor. Y en ese lugar. Imagina la sensación de unas manos suaves acariciando tu frente. Suavizando todas las preocupaciones y preocupaciones del día. Y en ese lugar hay un chorro de agua. Corriendo por unas rocas. Y ese arroyo se convierte en cascada. Una ducha de agua limpia y clara que cae en una piscina. Y puedes entrar en esa piscina. Y debajo de la cascada. Y siente el agua limpia de la montaña en tu cabeza y cara. Siente cómo corre por tu cuerpo. Y sentir que el agua se lleva todas las tensiones. El cansancio del día. Lavando la tensión. Haciendo que tu piel hormiguee. Y en tu mente puedes sentir el agua convirtiéndose en luz. Luz de diferentes colores. Y en ese lugar mágico esa luz entra en tu piel. Una luz curativa. Calmante y liberador. Y como esa luz penetra. Tu cuerpo libera todas las viejas heridas y malos sentimientos. Todas las cosas que has estado guardando durante tanto tiempo. Se puede dejar ir ahora. Deja que la luz curativa funcione. Trabajando para liberar lo que necesita ser lanzado. Siente qué energía se mueve dentro de tu cuerpo. Haciendo las cosas bien. Haciéndote fuerte. Todo. Limpiar de nuevo. Limpiar de nuevo. Siéntete conectando con el poder del lugar. La energía natural. La generosidad de la libertad. Siente que todo tu cuerpo se afloja. Ir libre. Dejando el agua. Y la luz lava todas las cosas que se han mantenido allí durante tanto tiempo. Y en esa piscina. A medida que cambias. Cómo todo cambia a tu alrededor. Cómo todo cambia a tu alrededor. Imagina que el agua gira alrededor. Renándose. ¡Esto que te haces! La vebo la luz. Lavando todos los cuidados de tu cuerpo. La vebo la luz. Mientras el agua gira alrededor. La vebo la luz. La vebo la luz. Y la vebo la luz. Te estoy enamorada. hacia el centro. Siéntete flotando. Cambiando. Siente tu espíritu desprendiéndose. Ser llevado suavemente dando vueltas y vueltas con el agua. Spauce sec igual 4 epauce. Spauce sec igual 4 epauce. Y encuentras tu espíritu a la deriva. Seguro, cálido y cómodo. En un lugar sin paredes. Sin tiempo ni espacio. Un lugar que es lo que es. Un lugar suave y oscuro. ¿Dónde puedes dejar ir? Un lugar donde tu ser, la esencia de lo que te hace, tú. Puede manifestar. Puede salir. Un lugar donde puedas ponerte en contacto con tu espíritu superior. Un lugar de poder curativo. De energía y luz y espacio. Y en este lugar puedes tomar conciencia de ti mismo. De lo que eres capaz de hacer. Y en ese lugar puedes pensar en el propósito de tu vida. Puedes pensar en lo que eres ahora. Lo que has hecho de tu vida. Lo que has creado. En ese lugar de espíritu. En ese lugar de espíritu y energía y luz. Puedes pensar en un nuevo comienzo. Comenzando de nuevo. En cierto modo, nacer de nuevo. Y sabiendo estas cosas. Puedes convertirte en todo lo que debería haber sido. Todo lo que eres capaz de hacer. Todo lo que eres capaz de hacer. Te das cuenta de que el momento es ahora. Ahora es el momento de rediseñar tu vida y todo lo que hay en ella. Tienes el poder de cambiar. Puedes aprender y crecer. Puedes transformar tu energía natural en lo que quieras. Tu vida puede ser lo que quieras que sea. Y en este lugar puedes tomar conciencia de tus pensamientos. Puedes notar el poder de tus pensamientos. El efecto de tus pensamientos. Puede tomarse todo el tiempo que necesite ahora para examinar sus pensamientos. Y piensa en las influencias en la vida. Los eventos del pasado y las cosas del presente. Pero en ese lugar los pensamientos tienen poder. Los pensamientos y sentimientos tienen el poder de cambiar lo que fue y lo que será. Y ahora deja que tu mente retroceda. Atrás en el tiempo. De vuelta a tus propios recuerdos. Y puedes examinar todas las cosas que han influido en tu vida. Todas las cosas que te pasaron. Y tan pronto como lo pienses. En el momento en que piensas en cualquier evento, cualquier recuerdo. El poder del pensamiento hace que ese recuerdo se materialice en ese lugar. Cada recuerdo se convierte en una cosa. Una forma. El poder del pensamiento. Gracias por ver el video. Un objeto se manifiesta como si fuera una escultura y puedes crear tu propio parque de esculturas. Llénala con tus recuerdos hechos sólidos y caminar entre estos recuerdos. Y en ese parque de esculturas puedes convertirte en crítico de arte. Decide lo que te gusta y lo que no no me gusta. Lo que hay que quitar y derretir o reciclar. Y puedes convertirte en escultor. Y todo lo que quieras cambiar. Tú puedes cambiarlo. De la forma que quieras. Hasta que todo te agrada. Y cuando estés satisfecho. Puedes empezar a reorganizar esas cosas. Para decidir qué va a dónde. Lo que guardarás y lo que guardarás para siempre. ¡Suscríbete! 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 Y cuando estés satisfecho. Puedes fusionar todas esas cosas y convertirlas en un nuevo tú. Para convertirte en algo que te permita ser quien quieres ser. Una fuente de poder y energía. Un poder que te lleva hacia adelante. Un poder para abrir todas las opciones. Para darte cuenta que para ti nada está arreglado. Para ti el futuro es ilimitado. Tú puedes hacer cualquier cosa. Ser cualquier cosa. Has cambiado ese lugar y ese lugar te ha cambiado. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres libre de elegir volver al presente, o tomarse un tiempo, y decide cuál quieres que sea tu futuro. Así que piensa en lo que quieres, y cuando estés listo, vuelve a la plena conciencia en tu propio tiempo. A tu manera. Todas las opciones son tuyas ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!